Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Nos engañamos a nosotros mismos al ver las necesidades de otras personas como menos importantes, por lo que las tratamos como objetos. Todas las personas desean que los demás las traten con respeto y dignidad. Esta idea es tan fundamental que incluso se manifiesta en nuestras constituciones, leyes y filosofías. Pero cuando se trata de la vida cotidiana, muchos de nosotros olvidamos este ideal. En nuestras interacciones diarias, a menudo sentimos que nuestras necesidades y deseos son más importantes que los de otras personas. Un ejemplo de esto sería cuando estamos sentados en un autobús o un avión y, en lugar de ofrecer el asiento vacío a nuestro lado a otras personas, esperamos que nadie lo ocupe, para poder disfrutar de más espacio. De hecho, valoramos nuestra propia comodidad por encima de la necesidad de los demás de encontrar un asiento. Como juzgamos que las necesidades de los demás son menos reales e importantes que las nuestras, es fácil que empecemos a pensar en ellas como meros objetos. Esto se debe a que nuestro sentido de superioridad nos impide ver a los demás como iguales, por lo que ya no vemos un reflejo de nosotros mismos en los demás. En resumen, empezamos a carecer de empatía, por lo que ya no vemos a los demás como personas reales. Esto significa que mientras estemos sentados en el autobús o el avión, probablemente veamos a los demás pasajeros como simples amenazas para nosotros y para nuestra comodidad, más que como otros seres humanos con sus propias necesidades. Este fenómeno se conoce como autoengaño o estar en la caja. En este contexto, el autoengaño significa que no nos vemos a nosotros mismos ni a las personas que nos rodean como realmente son. Por lo tanto, nos estamos engañando a nosotros mismos. Se podría decir que cuando nos engañamos a nosotros mismos, quedamos atrapados dentro de una caja, cuyos límites distorsionan nuestra visión del mundo, y vemos a las demás personas como objetos de poca importancia. Para liberarnos del autoengaño, debemos liberarnos de la caja. El autoengaño significa que buscamos constantemente la justificación de una cosmovisión en la que las faltas de los demás y nuestras propias virtudes están exageradas. En el mundo egoísta de hoy, puede parecer inofensivo exagerar las propias virtudes e importancia. Pero, de hecho, este acto de autoengaño es perjudicial y, lo que es peor, es un círculo vicioso sin fin en el que un acto de autoengaño lleva a otro. ¿Cómo? Nos engañamos a nosotros mismos exagerando nuestras propias necesidades y virtudes y, al mismo tiempo, magnificando los defectos y faltas de los demás. Esta visión distorsionada nos hace más propensos a culpar a los demás en tiempos de fricción. Por ejemplo, imagine que está discutiendo con su cónyuge sobre dónde pasar sus vacaciones. Si se engaña a sí mismo, considerará que sus propios deseos son más importantes que los de su cónyuge y, si se produce una discusión, también considerará que su propio comportamiento es más razonable y mesurado que el de su cónyuge. ¿El resultado? Culparás a tu cónyuge por intensificar la discusión y por no respetar tus deseos. Como se engaña a sí mismo, es probable que ni siquiera pueda detectar estos defectos en el razonamiento. Sin embargo, este tipo de visión distorsionada del mundo no puede sostenerse por sí sola, ya que inevitablemente se verá desafiada por la realidad. Para evitar que se derrumbe, necesitamos construir una autojustificación para ello. Esto significa que buscamos activamente, ideamos excusas y razones para reforzar nuestra visión del mundo. Por ejemplo, cuando culpes a tu cónyuge por no preocuparse lo suficiente por tus deseos con respecto a tu destino de vacaciones, necesitas encontrar una justificación para este punto de vista. Entonces puede exagerar la importancia de sus propias necesidades. Por ejemplo, podrías pensar, he trabajado tan duro este año que realmente necesito descansar y relajarme. Este tipo de autoengrandecimiento le impide ver que su cónyuge también tiene todo el derecho de expresar su opinión. No tienes que portarte mal con los demás para engañarte a ti mismo, basta con tener malos sentimientos hacia ellos. Todos queremos ser apreciados, respetados y amados. Por lo general, uno pensaría que la clave para obtener estas cosas radica en nuestro comportamiento, cómo actuamos con los demás. Pero, de hecho, la forma en que los demás nos ven depende de algo que va mucho más allá de nuestro comportamiento, nuestros sentimientos subyacentes. Esto se debe a que a menudo podemos sentir lo que las personas sienten por nosotros, incluso si no lo muestran. Por ejemplo, probablemente ha habido ocasiones en las que alguien te ha tratado bien, pero has podido sentir que en realidad lo hacía solo para obtener un favor de ti. Sabemos intuitivamente si el comportamiento de la otra persona no es un fiel reflejo de sus sentimientos hacia nosotros. De hecho, tendemos a no responder a lo que las personas están haciendo en sí mismas, sino más bien a la forma en que percibimos sus sentimientos hacia nosotros mientras lo hacen. Por ejemplo, imagine que está teniendo una discusión feroz con su cónyuge cuando se da cuenta de que pronto llegará tarde al trabajo. Terminas rápidamente la discusión y le das un beso. Aunque no hay nada hostil en el beso en sí, su cónyuge seguramente percibirá sus verdaderos sentimientos subyacentes y probablemente responderá negativamente a su beso. Así como los demás responden a nuestros sentimientos, no a nuestras acciones, no son nuestras acciones las que determinan si nos engañamos a nosotros mismos o no. Puedes actuar con mucha amabilidad con alguien, pero aún así sentir en el fondo que sus necesidades son inferiores a las tuyas. Esto significa que, a pesar de su aparente amabilidad, en realidad se engaña a sí mismo. Si lo piensas bien, cualquier comportamiento puede manifestarse desde dentro de la caja del autoengaño, cuando está impulsado por sentimientos de superioridad, o desde fuera de la caja del autoengaño, impulsado por sentimientos. ¿De igualdad? Es esta diferencia de sentimientos la que determina cómo ves a los demás, no su comportamiento en sí mismo. La necesidad de autojustificación de nuestra distorsionada visión del mundo es ineficaz e incluso destructiva. Hemos visto cómo el autoengaño afecta nuestra percepción de los demás. Pero también afecta negativamente a nuestra propia motivación y prioridades, llevándonos a perder de vista lo que es realmente importante. Esto se debe a que cuando nos engañamos a nosotros mismos, debemos buscar constantemente la autojustificación para respaldar nuestra visión distorsionada del mundo. Esto significa que no nos concentramos en lo que queremos lograr, ya sea en el trabajo o en casa. Por ejemplo, en el trabajo, a menudo es necesario trabajar junto con otras personas para obtener buenos resultados. Si se engaña a sí mismo, tratará de socavar las ideas y los logros de sus compañeros de trabajo para justificar su opinión de que son inferiores a usted. Esto significa que el objetivo real, generar buenas ideas para la empresa empleadora, ya no será su principal preocupación. Por lo tanto, el Autoengaño puede ser un obstáculo para ser productivo y lograr resultados. Otra forma en la que nos perjudica el autoengaño es que buscamos activamente e incluso provocamos faltas en los demás para justificar nuestra mala visión de ellas. Por ejemplo, una madre que cree que su hijo se queda fuera demasiado tarde podría imponerle un toque de queda demasiado temprano. En realidad, ella espera que él lo rompa, y así justifique su desconfianza y los sentimientos negativos hacia él. Así que, de hecho, está intentando provocar el mismo comportamiento que le molesta. Por último, nuestra búsqueda de la autojustificación también tiene un impacto en nuestra propia personalidad, al disminuir las mismas virtudes que sentimos que nos hacen superiores a los demás. Por ejemplo, si creemos que tenemos más conocimientos que los demás, probablemente no respondamos bien a que otros traten de enseñarnos algo nuevo, porque nos justificamos a nosotros mismos por nuestro exagerado sentido de la sabiduría. Por lo tanto, en realidad nos impedimos aprender cosas nuevas y nos volvemos menos informados. En conclusión, si nos engañamos a nosotros mismos, nuestra búsqueda de autojustificación perjudica nuestra relación con los demás y disminuye nuestra eficacia en nuestro trabajo. El autoengaño es contagioso y se ve reforzado por el autoengaño de los demás. En nuestras familias y en el trabajo rara vez actuamos de forma autónoma. Interactuar con otras personas es una parte inexplicable de la vida. Esto significa que nuestro autoengaño también tiene un impacto en quienes nos rodean y, de hecho, puede propagarse como un virus. Esto se debe a que cuando las cosas van mal, si nos engañamos a nosotros mismos vemos a los demás como inferiores a nosotros mismos, por lo que, naturalmente, tendemos a culparlos. Esto, por supuesto, les hace sentir que están siendo tratados injustamente, lo que los pone a la defensiva. Naturalmente, comienzan a enfatizar nuestras faltas, a la vez que inflan sus propias virtudes para sentirse mejor consigo mismos. De esta manera, ellos también se engañan a sí mismos. Cuando dos personas caen en la trampa del autoengaño, ambas se culpan mutuamente por el maltrato, y reaccionan maltratando aún más a la otra persona. Esto lleva a un círculo. Vicioso de maltrato mutuo. Por ejemplo, si estás en una relación y siempre culpas a tu pareja en cada pelea y desacuerdo, comenzarás a concentrarte en las faltas de tu pareja con tanta atención que ignorarás por completo tus propios errores y defectos. Tu terquedad e incapacidad para ver tus propios defectos eventualmente harán que tu pareja te culpe por los desacuerdos, lo que hará que también se quede ciego ante sus propios defectos. Como puede ver, el autoengaño es como una infección virulenta que se transmite a los demás a través del contacto. Debido al daño que el autoengaño nos hace a nosotros y a quienes nos rodean, es crucial entender cómo nos infectamos nosotros mismos, y cuáles son las causas subyacentes de nuestra infección. En los siguientes parpadeos, examinaremos cómo y por qué se produce esta infección. Cuando dejamos de hacer algo que queríamos hacer por otra persona, nos traicionamos a nosotros mismos. Los seres humanos son seres sociales que dependen unos de otros, y de la empatía de los demás para superar las pruebas y tribulaciones de la vida. Si estamos mentalmente sanos y equilibrados, es fácil que sintamos empatía, porque vemos un reflejo de nosotros mismos en los que nos rodean. Sin embargo, el autoengaño puede colarse fácilmente en nuestra mentalidad. El primer paso en este proceso es la autotraición, que ocurre cuando ignoramos nuestro deseo natural de ayudar a otras personas. Todo ser humano quiere ayudar a los demás de forma instintiva. Por ejemplo, imagine que se despierta una noche porque su bebé llora fuerte en la otra habitación. Probablemente tu primer instinto natural sea levantarte, y calmar a tu bebé rápidamente antes de que tu cónyuge se despierte, porque te preocupas por tu cónyuge y no quieres perturbar su sueño también. Si no sigues este instinto natural de ser amable y servicial, te traicionas a ti mismo. Por ejemplo, puede empezar a preguntarse por qué debería ser usted quien se levante, cuando también necesita dormir. Mientras que antes considerabas que la necesidad de dormir de tu cónyuge era tan válida e importante como la tuya, ahora empiezas a devaluarla. Ignoras sus necesidades y, por lo tanto, traicionas tus propios instintos naturales. Esta es la puerta de entrada al autoengaño. Debemos justificar nuestra autotraición, que nos lleva al autoengaño y a tener sentimientos negativos hacia los demás. Todos conocemos esa sensación persistente que surge cuando sentimos que debemos hacer algo por otra persona. A estas alturas ya sabes que si no actúas según ese sentimiento, te traicionas a ti mismo. Entonces, ¿cómo es que esta autotraición te pone en la caja del autoengaño en toda regla? Bueno, para justificar tu autotraición, necesitas cambiar tu visión del mundo. Volviendo al ejemplo del bebé que llora por la noche, si no actúas según tu deseo de ayudar y ser amable con tu cónyuge, sentirás una fuerte necesidad de justificar esta inacción. Probablemente, empezarás a encontrar razones y excusas de por qué no deberías ser tú quien se levante y por qué deberías ser tu cónyuge. Podrías pensar, por ejemplo, que siempre eres tú quien se levanta o que tienes algo importante por la mañana, por lo que deberías poder dormir. Buscar una autojustificación como esta te pone En un camino que lleva a la caja del autoengaño Estás exagerando tus propias necesidades y deseos por encima de las necesidades de los demás, y esto te llevará a culparlos. En este ejemplo, es probable que comiences a enojarte con tu cónyuge y culparlo por no levantarse. Esta conexión entre la autotraición y la autoconexión se puede ver en el hecho de que no desarrollamos emociones negativas hacia los demás por la forma en que actuamos, sino por nuestra propia autotraición. Cuando te despertaste por primera vez con el llanto de tu bebé, no tenías sentimientos negativos hacia tu cónyuge, solo querías levantarte y ayudar. Fue solo después de traicionarte a ti mismo e inventaste excusas para tu traición, y así te engañaste a ti mismo, que tus sentimientos por esa persona empeoraron. En este intervalo, su cónyuge no tuvo la oportunidad de hacer nada, por lo que su autoengaño se debió únicamente a su propia autotraición. Por lo tanto, la autotraición lleva al autoengaño, y el Autoengaño, como hemos visto, es perjudicial tanto en lo privado como en lo profesional. A continuación, descubrirá cómo puede detener la autotraición para evitar sucumbir al autoengaño. Podemos evitar caer en el autoengaño actuando siempre según nuestro instinto de ayudar a los demás. Sabemos que cuando nos traicionamos a nosotros mismos ignorando nuestro deseo de ayudar a los demás, nos engañamos a nosotros mismos. Por lo tanto, si podemos dejar de traicionarnos a nosotros mismos, podemos dejar de engañarnos a nosotros mismos. En primer lugar, es importante entender que no podemos salir de la caja del autoengaño simplemente cambiando nuestro comportamiento, por ejemplo, tratando de evitar a los demás o encontrando formas de sobrellevar nuestro autoengaño. Esto se debe a que cambiar nuestro comportamiento o evitar situaciones difíciles en realidad no cambia nuestro estado mental. Recuerda que el autoengaño no se define por lo que hacemos, sino por las emociones subyacentes, por lo que simplemente cambiar el comportamiento no resolverá el problema. Por ejemplo, si estás en una relación y estás en la caja del autoengaño, porque no consideras que los sentimientos y necesidades de tu pareja sean iguales a los tuyos, podrías pensar que es una buena idea empezar a evitar ciertos temas de conversación que han dado lugar a discusiones en el pasado. Pero debido a que su visión del mundo está distorsionada, la calidad de la relación no mejorará a través de este cambio de comportamiento. Seguirás sintiendo que las necesidades de su pareja son inferiores a las suyas, lo que provocará malos tratos y volverá a provocar discusiones. En cambio, debes dejar de traicionarte a ti mismo, y esto sucede en el momento en que empiezas a preguntarte si eres mejor que las personas que te rodean. Cuando hagas esto, ya no resistirás tu instinto de ayudarlos. Sin traicionarte a ti mismo, verás a los demás como seres humanos iguales con necesidades y deseos válidos, en lugar de como meros objetos. Para seguir así, simplemente debes seguir honrando ese primer instinto de ayudar y ser amable con los demás. Debes controlar constantemente tus sentimientos e instintos. Especialmente cuando tratas con diferentes personas, ya que es posible que te engañes a ti mismo con algunas personas, pero no con otras. Para liberarse por completo del autoengaño, necesita un compromiso a largo plazo. Liberarnos de la autotraición y el autoengaño beneficia nuestra vida profesional y privada. Todos hemos experimentado la sensación liberadora de estar fuera de la caja del autoengaño al interactuar con algunas personas. Ya sea en tu vida privada o en el trabajo, la sensación de tratar con alguien sobre la base del respeto mutuo es positiva e inspiradora, y también una clave del éxito. Para ser un líder exitoso, debes estar libre de autoengaños. Los grandes líderes tratan a las personas como iguales y con un respeto subyacente, ganando así seguidores dispuestos y leales. Incluso si los métodos de liderazgo son estrictos o exigentes, quienes están siendo dirigidos no se resentirán con los líderes, ya que no se sentirán devaluados. Por lo tanto, como líder, tienes la responsabilidad de salir de la caja del autoengaño, y de ayudar a los demás a salir a su vez. Esto se debe a que cuantas más personas estén listas para usar en un lugar de trabajo, más surgirá una cultura de responsabilidad, en lugar de una cultura en la que las personas se culpen unas a otras. Sin necesidad de buscar una autojustificación para su autoengaño, las personas aceptan sus responsabilidades y se centran en trabajar de manera más eficiente y en lograr resultados. Además, en nuestra vida privada, abstenernos de traicionarnos a nosotros mismos, y honrar nuestro deseo de ayudar a los demás nos facilita la vida. Cuando los familiares y los amigos se tratan mutuamente de manera amable y como iguales, no desperdician energía culpando a los demás ni justificándose a sí mismos y, como resultado, son más felices. Salir de la caja del autoengaño tiene tantos efectos positivos que está claro que todos debemos esforzarnos por lograrlo. Al llevar esta cultura de igualdad y respeto a nuestras familias y lugares de trabajo, es de esperar que podamos inspirar a otros a salir de la rutina y, así, difundir aún más los efectos positivos.